Hoy tenemos a México en el marco de una crisis que tendrá sus consecuencias y que por lo pronto lo que ha levantado entre la vecindad es un escepticismo. Y el presidente no solamente está jugando con Chico Che en su respuesta a Estados Unidos y ahora a Canadá, está jugando con el destino de México. Y su editorial. El Central FM. Equilibrio. Realmente lo de ayer no fue una cadena de acontecimientos súbitos, fue la historia, la crónica de una ruptura anunciada. Aquí en este programa, en los últimos meses, hemos venido viendo y además denunciándolo ante ustedes, este tejido fino que ha venido haciendo el presidente de la República para sentar una real controversia con nuestros socios comerciales más importantes en el subcontinente de Norteamérica, Canadá y los Estados Unidos. Y pareciera como una serie de eventos sistemáticos que tenían un plan específico de irritar a los Estados Unidos. Y fíjense lo que son las cosas. El presidente intentó echar adelante la aprobación de la ley de la industria eléctrica, recuerdan. Y también seguramente recordaremos todos que cuando no se llegó al número de personas que tendrían que votar en el Congreso a favor de la propuesta del presidente sobre la LIE, esta ley de la industria eléctrica, la ley no pasó. Entonces todos celebramos el que la oposición se hubiera resistido y la ley no hubiera pasado. ¿Qué es lo que pedía esta ley? Bueno, una tendencia hacia el proteccionismo para la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos y una escalada hacia abajo de la prioridad que antes se tenía por el suministro de energías alternativas sustentables del sector privado en la venta, en el suministro de la energía eléctrica en el país. Aunque la ley no pasó, sí pasaron algunos de sus principios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y de hecho, lo que está reclamando Estados Unidos y Canadá es que en los hechos, México ha tomado las decisiones que el presidente ha querido, no obstante la ley no pasó. Quiero decir con esto, no pasa la LIE, pero sí se aplica lo que la LIE proponía, lo que la ley de la industria eléctrica proponía. Y la imagen y el efecto de las resoluciones tomadas en la Secretaría de Energía han traído como resultado que, aunque la ley no fue efectiva en el Congreso, se aplica en la realidad. Es decir, el presidente se brinca al Congreso, se brinca a las resoluciones de un no absoluto a su propuesta de iniciativa de ley y hace lo que se le pega la gana. El Congreso no ha brincado. Yo me imagino que después de la reacción de Canadá y de los Estados Unidos, el Congreso mexicano en la parte de la oposición tendrá que decir algo. Bueno, nosotros no aprobamos la ley y la reacción de Estados Unidos y Canadá es como si la ley se hubiera aprobado porque en el fondo se está aplicando así. Y si este es el resultado, pues entonces el presidente, señoras y señores, no necesita del Congreso para ejercer, no la ley, sino su ley. Y como es su ley la que manda, entonces pues se burla. No había yo visto en últimos tiempos, es más, nunca, que un gobierno mexicano ante un acecho de terceros países se burlara del acecho cuando sabe que en el fondo lo que se le está reclamando a México tiene todos los visos de poder ganarse en tribunales y que un panel de controversias haga que México tenga que pagar un costo muy alto por lo que hoy está haciendo de manera irresponsable el timón de la nación. El presidente, el día de ayer, recibe la negativa de los Estados Unidos a los acuerdos del T-MEC, recibe la solicitud de entrar a comisiones para llevar al panel de controversias a la relación con México y el presidente en la mañanera pone una cancioncita de Chico Che en la que dice, uy, se llama, creo que la canción se llama Uy, qué miedo, uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Y su respuesta es, no va a pasar nada, hombre. No va a pasar nada. Aquí todo está bien. En el momento en que pasa la conferencia mañanera a la hora, Mary N. G., la encargada, la representante comercial de Canadá, declara que Canadá se une a la iniciativa de los Estados Unidos con Catherine Tai, y entre Mary N. G. y Catherine Tai, ambas representantes de sus respectivos países sobre el caso comercial, avientan juntas, porque se pusieron de acuerdo, por supuesto, y lo estaban viendo, por supuesto, y lo llevaban meses, por supuesto, siguiendo el comportamiento del presidente hasta que llegó la gira del presidente de México a Washington y después de su catastrófica derrota en Washington, que fue recibido como paria, el presidente regresa a México y se le avienta encima Canadá y Estados Unidos. Ahora, el presidente es un hombre que tiene en su genoma la rebeldía y yo no diría que la rebeldía, por definición, sea mala. Lo que es malo es cuando la rebeldía te lleva a la anarquía y cuando hay un proceso anárquico de un hombre que está al frente de un país, entonces lo que hace es que el país se vuelva anárquico y la anarquía es la falta de sensatez sobre un gobierno que te lleva al caos. Y el presidente no solamente está jugando con Chico Che en su respuesta a Estados Unidos y ahora a Canadá, está jugando con el destino de México, con el presente y con el futuro, con miles de empleos, con millones y millones de dólares en inversiones potenciales que en este momento están, pues, en entredicho, está jugando con el destino del país. El presidente es irritante, es irresponsable, es indolente, es irreverente, es molesto. Es molesto para nuestros vecinos y es molesto para los mexicanos que tenemos dos neuronas y la capacidad de ver a través de esta previsión de lo que veíamos desde un principio. Aquí se los dije varias veces, el presidente está empujando todo para que entremos en un conflicto con el tratado comercial con nuestros vecinos del norte. Ya lo logró. Hubo muchas personas que me dijeron que estaba yo exagerando a lo largo de los últimos meses, que era yo un agorero de la catástrofe y me parece que la crítica siempre es sana cuando hay argumentos en contra, pero no encontré argumentos, solamente descalificaciones. Ahí está el resultado. Hoy tenemos a México en el marco de una crisis que tendrá sus consecuencias y que por lo pronto lo que ha levantado entre la vecindad es un escepticismo sobre cómo se gobierna este país. Ahora, la reacción ahora es de Estados Unidos y de Canadá, pero me pregunto ¿qué está pensando Europa? ¿qué Japón? ¿qué China? ¿qué América Latina? ¿qué cualquier ser humano que sea consciente de la responsabilidad que implica asumir compromisos y no cumplirlos? Esa es la imagen que ha tenido siempre López Obrador y al ser presidente es la imagen que le está dando a nuestro querido país, a tu México, a mi México, a nuestro México.